Muchas gracias Carly por el pase Tengo que contarles lo siguiente Para evitar que aparezca el salitre en las paredes Construye con cemento Pacas Mayo Azul Con FortiMax 3 El único con triple protección Ya lo saben amigos Es una recomendación que le damos nosotros también aquí En nuestro programa Y justamente queremos agradecerles a todos ustedes Por los saludos que nos han enviado Por este segundo aniversario Veamos